Hola bueno como vieron en este vídeo estarán mis sprites pero con una condición antes de usarlo. Y la condición es que no lo uses como tu personaje para tus vídeos ya que como saben al empezar el año una persona me robo mis sprites viejos y bueno por eso y más no me gusta que eso hagan y mucho menos que les hagan recolor de miércoles ya que solo recibirán funa de parte de mi. Y bueno espero que esto aclarado espero lo usen para que me pongan en sus vídeos oyeron en sus vídeos para que algunos puedan tener mis sprites ya que hay algunos que no tiene discord y eso lo digo para la gente que me quiere poner en sus vídeos y eso es todo espero les des un uso que sea con respeto ya que no quiero ver otro recolor de miércoles aquí y eso es todo solo hice este vídeo para informales así que nos vemos en el próximo vídeo. Se me cuidan.